hola a todos estamos de nuevo un nuevo capítulo del especial de valor analítico 10 jóvenes y 50 cios en el día de hoy nos acompaña gonzalo pérez presidente del grupo sura y juan david correa sido de protección un placer saludar a la género a todos los señores de valor analíticos y a mi colega que igualdad pero sobre todo a los que no están escuchando y viéndolo buenas tardes género y todo el público general placer tenerlos aquí la primera pregunta que vamos a abordar es sobre el tema de jóvenes y sociedad quería comentarles que la última gran encuesta nacional que se hizo hace pocos meses mostró tres cosas que a los jóvenes les preocupa principalmente la primera que se puede resaltar es que hay una pérdida de confianza en las instituciones en los medios en las empresas en el gobierno principalmente hay una preocupación grande por la pobreza y por el desempleo lo que lo que los jóvenes quieren ahora no es trabajar desde su visión y de cara al futuro cual creen que pueden ser el aporte más grande que pueden hacer las empresas para poder abordar los problemas que tienen que presentar los jóvenes hoy en día y empiezo todo cierto porque los van por aquí ya estuvo género y todos el sabemos que hagámoslo en el sentido inverso la generación de empleo y de oportunidades en general pues es lo primero que tenemos que abordar debe ser muy claro que todos estamos diciendo lo mismo entonces nosotros debemos empezar por cómo nos vamos a encargar y cómo vamos a realizar esa generación de empleo para eso es muy importante varias cosas que también para el país no son la primera el empleo para los jóvenes y ahí quisiera conectar conectarlos con la filosofía de esta compañía en donde el primer empleo es parte de la política histórica de esta compañía aquí tenemos a juan david correa al frente mío y aquí estoy yo ambos nuestro primer empleo en mi caso va a ser 40 años el de juan david casi 30 yo creo juan en esta compañía entonces parte de lo que tenemos que los empresarios empezar es que el primer empleo es muy importante y que debemos vincular personas con el primer empleo y que la en la formación de los jóvenes es parte de las responsabilidades de las empresas formamos a lo a los jóvenes les damos el primer empleo y continuamos formándonos hasta el final de nuestros días eso es lo primero que tenemos que poner esa es una decisión que la tenemos que tomar los empresarios la experiencia per se no puede ser la condición para generar empleo eso es como lo primero a cambiar pues como el concepto y lo decimos porque en esta compañía históricamente ha funcionado así lo segundo es con esa generación de empleo también tenemos que empezar con claramente a reducir las brechas de inequidad e inigualdad y reducir los estatales de pobreza empleo calificado también es muy importante no basta con generar empleo hay que generar empleo formal calificado que le cree valor a las personas y no es muy importante la consideración por ejemplo de la participación de los jóvenes desde su ingreso a las empresas de las compañías en las decisiones de las compañías en sus decisiones estratégicas cuando hablamos de empleo calificado no es solo un empleo remunerado con todas las prestaciones sino un empleo donde los jóvenes sientan que tienen la capacidad de opinar y participar en las decisiones estratégicas de la compañía y lo otro que es bastante importante cuando hablamos inclusive las instituciones y lo marcan también en las encuestas de jóvenes es un tema de corrupción yo creo que la cree la fe en las instituciones parte por empezar a claramente a tomar posiciones sobre la corrupción posiciones claras sobre la corrupción los jóvenes son las voces que más debemos oír pero todos nosotros tenemos que participar en ese esquema empezando por nosotros y como empezamos por nosotros y quiero ir por el solo una notica al margen por ejemplo ilusión de impuestos eso es parte de la corrupción nosotros ponemos la corrupción la corrupción muy al frente de los demás y esas que salen en la prensa pero la ética y la corrupción empieza por ejemplo cuando algunos de nosotros vamos a un restaurante y nos preguntan si le facturamos esa está a comida o demás a la empresa o sea es un tema de impuestos eso es un tema de ilusión nosotros tenemos que empezar cada uno de nosotros personalmente pero todas las empresas las menores para decir nosotros no hacemos corrupción porque por ejemplo no hacemos ilusión y menos evasión entonces la fe en las instituciones hay que tenerla y para eso también es muy importante elegir y elegir bien o sea es demasiado importante es una posición crítica que tenemos que tomar porque no podemos quejarnos pero seguir eligiendo un poco de cuenta a lo que pues ya con las vallas la publicidad y un poco el mercado de la política puede hacer entonces es muy importante que no sólo lo que todos elijamos y elíamos bien si tenemos duda no elegimos elegimos por cuando bien tienes gracias y obviamente gonzalo pues adelantó la mayor parte pues de la de la respuesta pero quería complementar algo a lo que mencionaba gonzalo nosotros como en estas empresas tenemos una responsabilidad grande y es que realmente los jóvenes encuentren un espacio de aprendizaje y un espacio de desarrollo una responsabilidad grande con liderazgo juvenil el liderazgo juvenil se construye también cuando un joven tiene oportunidad en empresas que tienen espacios para que la gente participe como ahorita mencionaba gonzalo de manera que en los proyectos en la estrategia hay una combinación que yo siempre encontrado perfecta la suma de la experiencia más la juventud es la mejor receta para poder hacer transformación de sociedad para poder hacer transformación de empresas entonces creo que es muy importante esa visión inclusive para ponerles un ejemplo de dónde podemos seguir generando oportunidades para los jóvenes el caso de protección ustedes saben que nosotros tenemos la oportunidad de tener empresas vinculadas a protección pero también tenemos jóvenes buscando oportunidades hace no más de un par de semana semanas desarrollamos laboratorio de talento donde más de 1500 jóvenes del país pudieron hacer una exposición de su talento a más de 500 600 empresas y allí encontramos y cruzamos oportunidades esas son formas de cómo no sólo crear espacios propios en compañías como las que nosotros trabajamos para desarrollar liderazgo joven y aprendizaje joven sino también la oportunidad de conectar todos estos ecosistemas de los que hacemos parte para que fortalecamos también y generemos oportunidades para los jóvenes de este país muchas gracias a ambos yo quisiera hacerle una pregunta adicional sobre el tema principalmente sobre el empleo y sobre los jóvenes enfocándome en las regiones que han sido históricamente excluidas de la inversión de las empresas de la educación técnica o profesional en el caso del pacífico o en el caso de chocó por ejemplo cuando ustedes consideran que son las principales barreras que impiden que lleguen las empresas allá que lleguen la inversión que lleguen el empleo mira gener me adelantó aquí aguanta y para seguir como en un orden pero mira gener yo creo que no debemos pensar en barreras parte de lo que nos está llevando a la parálisis es estamos es estar esperando que los demás nos resuelvan un tema y cuando tú hablas del chocó del pacífico estamos esperando que nos resuelvan el tema del pacífico que nos resuelvan el tema del chocó ahí aquí vamos a tener que cambiar los empresarios los empresarios y ya lo hemos mencionado en varios en varios escenarios los empresarios así se quiere tomar dentro el concepto empresarial que obviamente nos obliga a tomar riesgos es nos tomarnos un poco más de riesgo ir a hacer presencia de esas compañías en esas regiones y entonces es llegar con la dps en el caso nuestro la dps suraquipdo eso puede ser por ejemplo un objetivo clarísimo cuando nosotros llegamos con la dps suraquipdo pues no sólo generamos empleo formal sino que generamos hay un ecosistema totalmente san eso es lo que tenemos que empezar a hacer es como estas compañías empiezan a llegar a esas regiones y generan dos cosas el empleo y empiezan a generar una formalidad que empieza con un círculo virtuoso sabemos que toma tiempo pero son unos pasos en que también generan algo que es importante en este país hoy en día y es generar esperanza y es generar inspiración en género y gonzalo y para para complementar un poquito eso miraba desde el otro lado además de lo que menciona gonzalo la llegada es como el talento de esos territorios más aportados en este país pues pueden hacer parte hoy de una conversación en cualquier punto del mundo y esa es una de las grandes oportunidades de la transformación tecnológica con un reto grande de llevar internet todavía muchas poblaciones del país es un reto grande de estado de empresa y academia inclusive pero fíjate hoy gener que una persona en la población más apartada del país con conexión a internet el joven talento que está allí puede ser parte de cualquier organización eso es una oportunidad muy grande que nos va a poner también a pensar distinto complementando lo que mencionaba gonzalo y hay algo que tenemos que combinar aquí también pues a gener y a todos nosotros como modelo de desarrollo y eso que colombia es casi que una excepción en américa latina hacemos mega ciudades y esas mega ciudades son tienen temas de movilidad tienes temas ambientales tienen temas sociales en la medida en que nosotros vamos con esos desarrollos a las a otras poblaciones dejamos de tener mega ciudades tenemos mejor calidad de vida y entonces vamos generando polos de desarrollo diversos y no tenemos que tener pues que la persona equipo para buscar educación o para buscar empleo de calidad como lo dice juan david tenga que venirse pues para bogotá o para medellín o para cali es bastante importante porque el efecto es un efecto sin duda alguna totalmente virtuoso y ahí nosotros debemos tomar la decisión nosotros antes de que pues quedarnos esperando que alguien tome la decisión por nosotros y Gracias por ver el video.